Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central de Nicaragua presentaron un saldo de 4.058.3 millones de dólares, lo cual refleja un aumento de 5.6 millones de dólares respecto a agosto, revela un reciente informe monetario. El documento precisa que las Reservas Internacionales Brutas del Sistema Financiero alcanzaron un saldo de 538.7 millones de dólares, de manera que las reservas consolidadas se situaron en 4.597 millones de dólares. La entidad bancaria asegura que el nivel de reservas del Banco Central fue consistente con una cobertura a base monetaria de 3.63 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. El Banco Central de Nicaragua asegura haber mantenido una política monetaria y el mercado cambiario estable, lo que favoreció los niveles adecuados de reservas internacionales. El informe también destaca que el banco continuó proveyendo los instrumentos de política monetaria necesarios para facilitar el manejo de la liquidez en instituciones financieras. En el mes de septiembre, las operaciones monetarias del Banco Central resultaron en una absorción neta de liquidez en moneda nacional por 772.5 millones de dólares, según el informe. Marcos Medina, Noticias 12.